Eso ya lo vamos a ir repasando en las alinaciones, Kaiser Listo señores, tomen a sitio y disfruten por Kisto Arranca en la cancha de UCSG Televisión El cuadro de Tuti, veremos, será el momento Y es el turno para el cuadro dorado, atención, luego de esta se las cuento Jordan, el arquero que da rebote, no estuvo Valencia Señores y señores, esto sigue Por supuesto, era un equipo pasasazo, era un gran equipo Nazareno, y aquí hablando de Nazareno, va Nazareno de directo al arco Ponga el freno, Nazareno llega a la primera, porque no Nazareno veniste que la salva Ahora si es más profundo y más claro, esa es la intención Pero el portero está bien parado Gran trabajo de Víctor Vargas, y ahí está, se proyecta Vargas El sexto atrás, no más chinga Valencia, no puede ser Oportunidad que no se concreta Buen corto, Mora, juega con la sota Mindiola, va Mindiola, la pelota que le termina Paradical, gol, 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 chavales, llega la primera para vencer la portería No juega nada para la clasificatoria Así es, dos hombres sin barrera Nazareno al arco, la salva Muy bien, el portero Benítez Hay un tiro Rápidamente al momento Juega el cuadro de Jorda Muy bien, en una elástica Sensacional, el centro pone No puede ser No puede ser lo que se acaba de perder El poni Pégale directo al arco Y esto es desesperación Penal Penal, penal Penal Tiene que ser penal Penal Eso es penal Penal Es penal Es penal Es penal Jordan Nazareno que está pidiendo la pelota Y este es buena Y se viene quizás el empate Don Jordan, Jordan, Jordan Jordan solo llega Palacios Si la pelota no entra ahora No va a entrar nunca Señoras y señores Sexto Termina en la cancha de UCSG Televisión Y el canal del fútbol Ha ganado Adiós Gracias.